Estas fuerzas contribuyeron no solo a la protección de los habitantes locales, sino también a asegurar un entorno seguro para el disfrute de los visitantes. La Fuerza Naval del Pacífico expuso de sus unidades navales de infantería marina y de guardacostas para brindar la seguridad en los departamentos del Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño durante la temporada turística de inicio del año. La Fuerza Naval del Pacífico, mediante las brigadas de infantería número 2 y número 4, desplegó cerca de 1.400 hombres y mujeres para reforzar los dispositivos de seguridad ya establecidos permanentemente en el área rural y expuso de sus unidades operativas terrestres y fluviales para garantizar la libre movilidad de los habitantes y de los turistas. Por otra parte, los gaulas militares de Buenaventura y de Tomaco continuaron realizando sus actividades de prevención en las comunas de los distritos de Buenaventura y de Tomaco, incentivando la denuncia en la línea nacional gratuita 147 de los delitos que atenten contra la libertad personal, como la extorsión, como el secuestro. En el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio. Igualmente, el grupo de guardacostas del Pacífico, a través de sus estaciones de guardacostas, continuaron desarrollando los controles en el mar colombiano, velando por la protección de la vida humana en el mar. Y en coordinación con la Dirección General Marítima, mediante las capitanías de puerto, realizó las inspecciones en los litorales, las playas, los puntos de zarpe y arriba de las embarcaciones, para verificar el cumplimiento de las normas de navegación. Mediante estas actividades se garantizó la libre navegación a más de 1.476 embarcaciones que transitaron las aguas del Pacífico colombiano y a los más de 30.000 turistas que se movilizaron en ellas, sin reporte de algún incidente para los turistas o las tripulaciones de las embarcaciones. La Armada de Colombia continuará desplegando brigadas de infantería con el objetivo de velar por la seguridad del Pacífico colombiano.